Bienvenidos Rockets. Si, antier subí un vídeo de info, pero hoy salió más. Son los premios que conseguiremos al finalizar la temporada competitiva 4. La actualización de aniversario está a menos de un mes de distancia. Eso significa que la temporada competitiva 4 también está por terminar, el día 5 de julio marcará el inicio de la siguiente temporada. La temporada competitiva 5. Habrá más información durante este mes, y los jugadores que hayan conseguido cualquier clasificación en una o más listas de juego competitivas obtendrán premios. Para complementar los sombreros, estelas de cohete, y ruedas de anteriores temporadas competitivas, cada jugador recibirá mínimo una totalmente nueva estela supersónica. Una nueva característica de personalización de vehículos de la actualización. Para evitar confusiones, cuando la actualización llegue, se van a renombrar las estelas, ahora serán turbos de cohete. Estas estelas supersónicas que son entre moradas, azules y blancas por defecto, aparecen cuando tu coche llega a velocidades muy altas usando el turbo. Es un indicativo visual de que el coche va muy rápido. Cada grupo de clasificación, bronce, plata, oro, platino, diamante, y gran campeón, obtendrán su propia e intradeable estela. La estela mayor que podrás alcanzar es el equivalente del ranking más alto al que llegaste durante la temporada. Si llegaste en algún momento a campeón, pero luego descendiste a platino, recibirás la estela de campeón, y todas las inferiores. Aquí tenemos las estelas. Están en orden, bronce, plata, oro, platino, diamante, y campeón. Si llegaste a campeón, aparte de las estelas, recibirás el título de campeón de la temporada 4. Xenix revisará cada cuenta, para ver que nadie haya hecho trampas, como jugar con un amigo de bajo ranking para ascender más rápido. Cualquiera que haya hecho eso, no recibirá los premios. Eso es todo. ¿Qué te parece este premio? Es algo simple pero significa que luego sacarán más de estas estelas. Si te gustó y quieres estar enterado de toda la info, suscríbete, y activa la campanita. Comparte los vídeos con tus amigos para que se enteren también. Deja tu like y comenta. Nos vemos cuando salga más info. Hasta pronto. ¡Suscríbete!